¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí andamos, permítanme. Permítanme. ¿Para dónde es que le...? ¿Qué rumbo llevamos ustedes? Para la pepinería. ¿Viva? ¿Está al cielo? ¿Vamos a comer pepino? Llevamos a estas chicas a conocer la pepinería de Don Cuilo. Llevamos aquí, ¿ves? Limones y sal y hasta un platillo y un cuchillo. Para pelar el pepino. Entonces, como diría el Chapulín, síganme lo bueno. Vamos. Vamos. Oye, van a rebajar más hasta ahí, Poto. Corriendo, pues. Sí, yo aquí, corriendo, déjame. ¿Qué te dice? Vamos. ¿Qué está? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por donde no era, íbamos aquí, ¿ves? Y yo seguí ando. Dale, pues. Aquí, dale, Polorí. ¿Aquí está arriba? Sí. Por aquí, damos. Remen, remen. Vamos, está arriba. Dale. ¿Qué pasó? Sí. Hasta atrapadas. Vamos a la carrera, íbamos. Aquí, vamos. Aquí, vamos. Yo tengo que para abajo. Cuidado, que esto es un individuo, que está ahí. No, 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 no. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puebla! ¡Puebla, públa, públa! Entonces, da algo... ¡Ah! ¿Quieres ver? ¡Saltadín! ¡Ya, granadía, pé! Vaya, desde ya va encontrando cosas, pé, la sandra. Granadía, mon, pé. ¡No, no, 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 no. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! está aguado, ya voy algo de el y ya vele, vele, vele aquí hubiera sido el suero, mira la doble pues la doble, tu Marcelino bueno, llegamos a la pipinera, amigos mira, tu es para la pipinera ahí cortes uno de un Marcelino ahí para dar una probadita, a ver si es que tamaños, pepinos, no hombre, ya la hicimos voy a buscar uno ahí estas si son aventuras una maca, mira para dormir que bonito, mira todo esto y aquí para allá, mira el cerro, vien a hacer una casa, mira para moverlo de aquí para allá para moverlo de aquí para allá para allá para acá y Fonchi no pudo venir no pudo venir Fonchi, está enfermito pobrecito, mira que ya cortó usted aquí no anda con babos vamos Claudita vosotras hay que ir a buscar uno también vamos a buscar uno el más grande el más grande el más grande y esta pepinera es suya usted mira Claudio yo me gusta chiquito mira de mía con huilo eh con don huilo, pero don huilo no está andado por ciudad barrio ¿Encontraron? Sí, hacia allá, don Marcelino encontró grandes No van a comer, puede que le toloste No, yo no, no me da lástima Los chiquitos son los más ricos Sí, porque están tiernos Ahí está otro No, al otro de allá Vaya Don Marcelino ya le va a hablar el pepino y no lo corta Si fuera culebra lo hubieran mordido Yo pensé que iba a decir Vos si fuera culebra lo hubiera visto Rápido vinieron a hacer la maletada Lo hubiera mordido Ay, me caí Y pijanes ya no hay Ya no hay Solo uno de gimnástica No, sí han habido bastante ¿Se van a ir a pelar uno? Bueno, saliendo del monte algo se consigue Sí, eso sí Se consigue algo Me van a disculpar pero ya me vine a acomodar para pelarlo don Marcelino Desléchelos ahí Desléchalo, déjale la leche Una chichita tiene Tiene una chiche Ustedes con el testo, ¿verdad? Tiene un chiche Uy, Cristobal, cuidado Cuidado, cuidado Ya patina, amigo Rápido, rápido, rápido el mandado venía ustedes No, el que no siembra No cosecha No, porque nosotros no hemos sembrado don Marcelino Y están comiendo Vamos a comer, miren Miren como ha sudado Sí, de chichita es Uy Ahí la invitación a nuestros amigos suscriptores cuando quieran venir a comer pepino Aquí vamos a sembrar más Están tiernitos y tronadores Sí Los van a picar Sí, los vamos a picar Sí, gracias Simón que nos ha invitado a la pipinera Sí, muchas gracias a comer pepino Y a venir a ver aquí A conocer Estos cerros aquí Qué bonitos Se ve bien Sí Se ve bonito Allá se mira una casa, miren Sí, allá Quisiera vivir en esa casa Yo, don Marcelino Rosa, Lidia Mira, vaya, se me dice Mira Se mira toda la mía De chichito Sí, quisiera vivir con los coyotes Por allá se ve una milpa Por los sacales Los caimanes, ¿cómo es? Allá se ve una milpa en aquel bordo Sí Allá Sí, allá Allá puede estar la antena Allá, mira Como en el invierno todo está reverdecido Vea, el verde Sí Uy, pero esto en el invierno se debe de ver pelón usted En el verano En el verano En el invierno, en el invierno, digo yo En el verano, vea En el verano se ve bien chirino todo Los estamos deslechando ¿Qué es lo que están haciendo, dice don Marcelino? Deslechando Deslechando Esta huerta Y no quedan amargos Se hacen amargos Si no se les saca la lechita Por la leche amarga ¿Vean? Sí Cuidado Cuidado, Cristóbal Pero también Cristóbal, yo lo veo que usted como que quiere volar Cristóbal Ahí le he hecho la lechita 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 Le he hecho una pura lechita Ahí estuvimos bien activos Así que andaba buscándola a nosotros Y nosotros no lo hallábamos ¿A dónde están? Decían los audios ¿Y qué se hicieron? Nosotros ya estábamos arrancando la casa ya Es que como él baile en los envibos con ella No quería bailar con ella Y en la fiesta Y allá ¿No la habido? No, no Nos perdió de vista No pudo bailar con ella ¿Vinieron a la fiesta ustedes? Se la quitaron Nosotros vinimos a bailar Nosotros como las cenicientas Hasta las 12 teníamos permiso Oh Sí, vinimos Ay, qué bueno Si nosotros no creas Vinimos a 10 días Sí, pues Pues sí, todos modos Para eso ensayamos, Pau Sí La Juliana Primero bailamos Primero para ver cómo es que íbamos a bailar en la fiesta Claro, estuvo bien Cuéntame la capa de ahí ¿Está ahí botada en todo terreno o Cristóbal? Sí, no, pues claro Ya está Lo resto Bajito Qué bonito es que está allá Ya está empezando a venir una velcita bien buena Aquí se deben pegar buenas prisas, ¿verdad? Sí Aquí es fresco, por lo que se ve Hay bastantes árboles Sí Hay bastantes árboles Dicen que el pepino es mejor comételo así ¿Con cáscara? Sí, ahí está la... Con cáscara, porque dicen que la cáscara Ahí está el alimento Con vitamina, ajá Ajá Y la leche también es buena Y tiernita La leche también es buena Sí La leche del pepino no sabes que es buena para lo quites Ajá Y... En ayunas Comerte un pepino todos los días en ayunas Llegó el lechero Cristobal dice que no se va a casar No, así dije Cristobal Se va a quedar solterón Él no quiere eso, dice Yo guardo, dice Cristobal Se va a quedar soltero Él nomás dice que tiene así novias por fuera, dice Pero... A ver, a ver qué pensamos Pero casarse todavía no quiere esas responsabilidades No, y no es fácil Lo que pasa es que mire, ya teniendo esposa no le va a querer dejar que ande aquí en el canal Por eso me va a sacar del pelo ¿Crees Cristobal? ¿Crees Cristobal? Sí Pues sí, vea usted Si yo amarrado lo van a querer tener en la casa Está regado así ¿Y por qué será que a mí no me han amarrado, Cristobal? Si usted... Es que allí manda gallina No es verdad Donde manda gallina no manda gallo Es cierto, es que sí es correcto Y Cristobal Es cierto, Cristobal ¿Será verdad? Sí ¿Ah? Sí Cien veces la mujer le dice No, así es que sinceramente la mujer es el que manda Pero mire, no ¿Verdad? Porque la mujer no tampoco la tiene que estar sola en la casa Tiene que tener su... Su libertad Claro Porque no solo él va a salir y la mujer ahí como queje Cuando las gallinas las amarran ¿No? Sí ¿No? ¿Sí? ¿Cómo las amarran, Cristobal? Pero a mí me da miedo que se vaya a caer, dije Cristobal ¿Por qué no se sienta aquí un ladito? ¿O se quiere sentar aquí? Yo mire como que usted tiene ganas de bailar, hermano Sí, pero aquí no, aquí no, Cristobal Porque aquí le deslice un pie Yo creo que con eso piquenlo y le echan limoncito ahí Eso se lo lleva para más tarde Porque no van a caerlo Se lo lleva para más tarde Sí Sí, ¿por qué? Vaya, mira Sí, que lo lleve ¿Sí? Sí Sí ¿Vaya, compramos otra botella? Sí 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 Guardes Uy, hoy me traje el garrafón, mamita ¿Vos qué dijiste? Yo guardo, andaba una miserable Ah, lo para la barba Sí, lo vamos a lavar Andan prevenidas estas muchachas Sí ¿Cómo es su nombre? Claudia 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 Ahí está el papayito, eh Más allá de papayas Más allá de papayas Y vea que hay unos palos de papayas que son unas papayotas Claudia, para servirles Claudia, para servirles a ustedes Pepe, no quiero yo Pepe, no quiero yo Pepe, no la vamos a lavar Quiero pollo No, yo ya, dice Ese Marcelinito ¿Me llevaste a la tina loca? Me dice a mí ¡Cada la que hiciste! ¡Cada la que me la llevaste! Cuando le dicen Vaya, agarre la escoba para que barra ¡No! Me regaña mi mamá, dice Me regaña mi mamá, dice ¡Mamá a trabajar! Es malía, va Me regaña mi mamá, no, no Me regaña mi mamá, dice No me gusta No No Atrás, arriba, está Un día lo pudimos a... Ah, que estábamos batiendo mezcla Y voy a ayudarlos, sí Están bien tiernitos, mira vos No van a caber, fíjate ¿Y chile no trajo? No, sí, sí Fíjate que chile es malo para los riñones de atrás Sí Ay, pero sin chile no puedo vivir yo Pero queríamos ahí agarrar un pepino ¿Para qué? Para ¿Así entero? Sí Sí Pero la foto ¿Sí? Toma de la foto Me agarre uno, cada uno ahí pues Termino ¿Es pelado o no? Ahí 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 está Ahí está No anda para mañana El rapidito, dice Ahí está, dice Ahí pues Ya siente que lo está comiendo como tú El pepino El pepino El pepino El pepino, no ¿Y por qué nadie lo come así? Así entero Solo echarle un poquito de limón vos Espérate, ya te lo voy a partir Así como en tu Ajá Y hasta todo sonado don Marcelino comiendo Hay unos que siemblan de que unos que son amarillos y unos redondos Sí Pero de esos no se quede Ah, sí, del redondo Es bien rico tostadito Y así, mira Tienen las semillitas bien Así, mira, en cruzita Bien madurita por dentro Te lo voy a echar limón después Es donde los verdes son Los hibos le están sal Sí A tu gusto mamita Déjame corto la mano Cuidado Yo para los cocidos soy salada Voy a poner Abrilo, espérame Casi poco la gente que cultiva de estos pepino ¿verdad? Sí No, casi no Por dentro mamá Que por verdad se le cae A mí me está haciendo sal Más malaba Me está haciendo sal Arrasta los niños Voy a ponerlo aquí pero que no me caiga encima Y se le con cuidado no le va a caer en los ojos Al pepino Al pepino A mi Qué rico está también Una buena mordida Una buena mordida Una buena mordida, vos No quedó a los medios No me cago Ahí quito, vos Qué terrible Dale, dale Pégale una mordida Mordélo duro Grande Toma, mi creo Está rico este pepino Está tiernito Es que con limón son buenos mamita Sí, son bien ricos Son bien ricos Échale la salsita Sí Se hizo el otro limón este Está sabroso El limón El limón Después el limón para abajo Este es el cuchillo de don Marcelo dijo No, le vamos a decir tío Marcelino Sí Oye, es tío Marcelino No, ya le quedó ya Y ese gran poco está Revuélvalo 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 Para que no se amargue Porque si el pepino se le abona Que ya tenga pepincito Se amarga El pepino no se abona Hay que echarle la última abonada Solo que comienza a florear Para que no se amarga No es ahorita que se va a amargar Ay no A ver que me estaba diciendo El pepino Bueno, al estilo don Marcelino A limpiarme ¿Dónde está la salpa? Ahí la tiene La salsita ahí a Marcelino No les gusta ¿Qué pasó? Aquí hay pepino Pelado ya Aquí hay pepino Ahí estoy pelando Guaman, que este pepino está rico Troladores en la... El más con el de arriba al lado Oiga usted Como es regalado Vamos a darle búscala Gracias a la gente inteligente Estamos comiendo Aquí estamos compartiendo Sí, porque nosotros no somos quienes El buen salvadoreño Los ricos pepinos Sí, están buenos Troladores están Hasta la mosca quiere comer pepino Porque no llegan más a la sombra ya Porque este sol como que ya se está calentando más Para que los coman más tranquilos Para que los coman más tranquilos Miramos Allá quedó Allá quedó Allá quedó Allá quedó Allá quedó Ahí está la salme No me vayas lejos